En mayo pasado le contamos en telereportaje cómo se ganaba la vida Octaviano para sacar adelante a su hijo Gustavo quien vive con parálisis cerebral. Su historia se viralizó y ahora nos recibe en Cunduacán, en donde con el apoyo de muchas personas ha montado una pozolería y un puesto de dulces en el mercado. Muy agradecido con el pueblo, sinceramente que me ha apoyado bastante y bueno con aquellas personas que me han contratado para cantar en eventos, en 15 años, me han dado un donativo y aparte me han dado dispensa o cualquier cosa que ellos consideren que pueda ser de utilidad para mí. Octaviano recibió el molino que necesitaba para echar a andar un negocio y la donación de 20 mil pesos para poder invertir. Una persona neónima de muchas porque muchas personas se convirtieron. Pues apoyarme con un molino, de hecho eran cinco, que de esos cinco el último fue esta persona anónima que por ahí tengo en su nombre. Le mando un saludo, que Dios lo bendiga. Y bueno, esta persona me hizo llegar ese molino a través de quizá de sus empleados y por aquí le estamos dando utilidad. Pañales, leche, una cuna, una estufa y una lavadora usada es parte de la donación que ha recibido desde que se conoció su historia. Muy agradecido, sinceramente, porque me han apoyado económicamente demasiado. A aquellas personas, pues muchísimas gracias de verdad. Hay personas que también me han apoyado con cosas materiales, una lavadora, una estufa, unos mueblecitos por ahí que pues yo vi que hay manera de repararlos y entonces ya nada más estoy esperando juntar algo de dinero para repararlos y para darles la utilidad que se les debe dar. Octaviano agradece a Telereportaje pues sostiene que su vida ha cambiado desde que más personas conocieron el esfuerzo que hacía para sacar adelante a su familia. Hubo personas que pues ya a través del video que gracias a ustedes proyectaron, ya me conocieron y pues ya se paraban en su carro y me dijeron, oye tú eres el señor, el niño así. Ah, ya venían, pues quedaban conmigo y me compraban este producto. Créanme que todo lo que ustedes me han apoyado no ha ido a parar a una cantina, no ha ido a parar a ningún otro lugar, todo está aquí invertido y pues en lo que, en las necesidades diarias de mi hijo y de mi familia. Aunque su situación económica ha cambiado, este padre de familia afirma que seguirá cantando para que a su familia no le falte nada. Créanme que no es nada fácil, incluso todavía me van a ver por ahí cantando porque pues la verdad no es nada más de decir voy a poner el negocio ya, hay que invertir mucho, cuánto cuesta un saco de maíz, cuánto cuesta el cacao, el cacahuate y todo lo que se tiene que invertir es pues mucho dinero para mí, que vivía yo al día y que ahorita gracias a Dios ahí estamos sobrellevando. Gustavito, como le dice su padre, recibió la donación de la silla PCI que necesitaba, además de una carriola reforzada para un traslado más fácil a sus citas médicas. Sin embargo, los retos para este joven de 16 años quien tiene parálisis cerebral no terminan y ahora debe someterse a una cirugía. Él no tiene sus testículos en su lugar, pero tampoco se los encontraron en estos estudios que me mandaron a hacerlos. Sinceramente yo batallé mucho porque pues así son muy caros, muy costosos. Le puede provocar cáncer, puede tener complicaciones en el páncreas y en muchas otras áreas de ahí de los testículos. Es así como la colaboración y ayuda se transforman en el impulso que a veces se necesita para que se puedan cambiar vidas. Gracias por ver el video.